Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy bien desde casita. Este tema de repaso va a ser sobre el tema de la entrevista. Se les dejó a ustedes dos páginas del libro Gilberto Duarte sobre ese tema. Ok, vamos a empezar. Entonces, sabemos que la entrevista es una serie de preguntas que se le hacen a una persona para saber sobre algún tema, el tema que nosotros, lo que nosotros queramos saber de esa persona, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacerle una pregunta a un alumno, yo que voy a hacer las preguntas soy el entrevistador y mi alumno va a ser el entrevistado. Entonces, yo soy la persona, el entrevistador es el que hace las preguntas y el entrevistado es la persona que le empieza a contestar esas preguntas a la otra persona, ¿ok? Entonces, decimos, una entrevista es una serie de preguntas que se le hacen a una persona para saber sobre algún tema en específico, ¿ok? Yo les dejé que hicieran ustedes en casita la página 252 y la página 253 que trata sobre la entrevista. Recuerden, para hacer una entrevista se necesita de dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Ok, entonces, vamos a ver esos temas. Miren, se les dejó estos temas. Esa es la página 252. Muy bien. Aquí, en el número uno, dice, la entrevista y responde. Aquí si se dan cuenta, de rojo aparece la palabra entrevistador y de azul la palabra entrevistado. Entonces, recuerden, el entrevistador es el que hace las preguntas y el entrevistado es la persona que las contesta. Recuerden que al momento de nosotros escribir nuestras preguntas, recuerden que siempre llevan signo de interrogación al principio y al final de la pregunta. Ok, lo voy a leer. Dice el entrevistador, le está preguntando a una persona, ¿cuál es tu profesión? El entrevistador le contesta, soy maestro. El entrevistador le dice, ¿desde hace cuánto tiempo ejerce su profesión? Y el entrevistado contesta, desde hace 32 años. Dice el entrevistador, ¿cómo cambió su labor según lo que hacía antes y lo que realiza ahora? Y el entrevistado, perdón, contesta, mucho. Porque todos los avances tecnológicos, los teléfonos celulares, las tabletas, el internet, pueden servir para aprender más cosas y a mayor velocidad. Ok, entonces, aquí hay una pequeña entrevista de dos personas. Porque recuerden, para hacer una entrevista necesitamos de dos personas. Abajo nos hacen tres preguntas sobre esta entrevista. ¿A quién entrevistaron? Si nos damos cuenta, aquí dice que pues a un maestro. Soy un maestro. ¿De qué trata la entrevista? ¿De qué trató la entrevista? Nosotros leímos que le estaba preguntando, ¿cómo ha cambiado su trabajo? ¿Cómo hace su, o cómo realiza su trabajo antes y ahora? Y él le contesta. Mucho por los avances tecnológicos. Entonces, ¿de qué trata la entrevista? De los cambios de enseñanza del maestro. Y dice, ¿qué opina el maestro de usar los avances tecnológicos en la educación? Él comentó que ayuda mucho. Aquí nos dice, ¿por qué pueden servir para aprender más cosas? Entonces, estas tres preguntas las teníamos que contestar de esta parte. Número dos. Lee el fragmento de entrevista y escribe de qué trata. Busca el tema en el recuadro. Aquí, si se dan cuenta, nos dan tres temas. El primero, los medios de comunicación actuales, el cuidado del ambiente y la participación ciudadana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esos tres títulos? Esos tres títulos los teníamos que poner ya sea en esta línea, que miran aquí, en esta segunda línea, que está acá, y en esta tercera línea. Vamos a leer cada entrevista y vamos a ver qué título le queda. La primera dice, el entrevistador, ¿considera que fue importante votar en las pasadas elecciones? Contesta, sí, porque elegimos a nuestros representantes. ¿Cree que México es un país democrático? Sí, aunque falta mayor participación en la ciudadanía para fortalecerla. Ok, entonces, ¿cuál le quedaría los medios de comunicación actuales? ¿El cuidado del ambiente o la participación ciudadana? Pues a lo que trata la entrevista le queda más la participación ciudadana. Acá hay otra entrevista, dice, ¿por qué ahora hay más comunicación entre la gente? Porque se comunican mediante las redes sociales. Otra pregunta que le hacen. ¿Y son buenas esas redes sociales? Sí, pero hay que ser cuidadoso al usarlas. Entonces, ¿cuál le quedaría? Nos faltan acá los medios de comunicación actuales y el cuidado del ambiente. Como obviamente no se está hablando de redes sociales, son los medios de comunicación actuales. Y la tercera entrevista dice, ¿por qué ahora la gente tiene más conciencia ecológica? Porque se ha dado cuenta de que se debe cuidar el ambiente. ¿Qué medidas se han tomado para el cuidado del ambiente? La separación de la basura, por ejemplo. Entonces, ¿qué título le queda? El cuidado del ambiente. Esos tres títulos ustedes los tenían que poner en esta línea. La primera línea, la segunda línea y la tercera línea. ¿Ok? Número cuatro. Escribe algunas preguntas que harías en una entrevista a un compañero o a una compañera que se haya cambiado de lugar de residencia y de escuela. Ustedes aquí tienen o tuvieron que haber puesto unas preguntas que ustedes les quisieran hacer a una compañera o a un compañero que fuera nuevo en la escuela. O sea, que viniera de otra escuela. Y recuerden, siempre tenemos que poner signos de interrogación al principio y al final de la pregunta. Un ejemplo. Yo podría preguntarle, ¿de qué escuela vienes? ¿Tenías muchos amigos en la otra escuela? Esas son preguntas que a mí se me ocurren. ¿Ok? Ustedes pueden poner las que... Las que ustedes quisieran. Y acá abajo, número cinco. Rodea el tema al que refieren tus preguntas. Estas igual son opcionales. Aquí nos dan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones. ¿Ok? La que más le queda, pues, cambio de residencia de una familia. Ya que nos están diciendo que la niña se está cambiando de escuela. Que se cambió de escuela y de residencia. O sea, se cambió de escuela y del lugar donde vivía. Entonces, estos fueron los temas. Perdón. Entonces, esos fueron los dos temas de la entrevista. Espero que les haya quedado entendido. Si no, ya saben. Cualquier duda, me pueden mandar un mensajito. Estos temas de repasos se están haciendo, chicos, para que se estén poniendo al corriente con los trabajos pendientes. Igual, si ustedes tienen estas páginas pendientes o tuvieron algún error, lo pueden corregir. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!